La orden del juez y el partido que ya comienza. Sevilla frente a Tottenham. La tira larga cerca del área. Lucas Moura, Eriksen, la mandala hacia adentro. Cuidado que es un... ¡Kid! ¡Ahí está el arquero! Esta no es una cajada por aquí. ¡Kid! ¡Qué buen chazo! Pero le rojo el arco. Albert Beirey estaba bien ubicado para cortar el pase. ¡Vanega! ¡Pelotazo largo y al hueco! ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Avanza muy decidido! ¡Intenta un pase al vacío! ¡Ali! ¡Viene con pelota dominada y la pica! ¡Gran corte junto a tiempo! ¡Aleja el peligro! ¡Con esa la espeje! ¡Pasa largo el hueco! ¡Vanega! ¡Muy bien! ¡Dentro al arco! ¡Vete un centro! ¡Ahí está el cabezazo! ¡Otro centro más! ¡Están atacando bien y creando situaciones! ¡Es cierto que no están finos para definir! ¡Pero esto recién empieza! ¡Y todavía no podemos sacar conclusiones! ¡Vanega! ¡Rams! ¡Allí va muy tranquilo con la pelota! ¡Helminson tira un pelotazo largo! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Saca la pelota bien lejos del área! ¡A ver si ahora se adelantan un poco! ¡No consiguen llegar al área y pierden el balón! ¡Esos ataques lentos y previsibles! ¡Lo único que hacen es favorecer a la defensa rival! ¡Vanega! ¡Eriksen! ¡Vuelve a ganarla! ¡Y arranca la contra! ¡Bien interceptado! ¡Estaba muy atento para cortar! ¡Corta el avance en su campo y recupera muy bien el balón! ¡Levanta la pelota! ¡Allí están despejándola! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Ahora la tiene Eundinson! ¡Impresionante disparo! ¡Dolz al balón del arquero! ¡Increíble cómo llegó a sacarlo! ¡Eso era un buen cantado! ¡Rechaza el balón para salir del abogado! ¡Gran pase a través de la defensa! ¡La hizo muy bien! ¡Linda chance de gol! ¡Puede ser! ¡Cómo se tiró! ¡Siguen sin poder convertir! ¡Es todo lo que se les presenta! ¡Pusieron contra las cuerdas al rival! ¡Generando muchísimas situaciones claras de gol! ¡En estos últimos minutos! ¡Ojo con no aprovechar alguna de estas oportunidades! ¡Porque sabemos que los goles cerrados! ¡Los pueden lamentar al final! ¡Balón largo por arriba! ¡Rechaza la pelota! ¡Bien defendido! ¡Se reanuda el juego desde el lateral ahí! ¡Bien Cheder! ¡Gran pase! ¡Muy flojo el pase! ¡Se piensa la muchacha! ¡Muy bien! ¡Intento un pase vacío! ¡Saca el remate! ¡Gol! 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 ¡Condrugó a todos! ¡Y aprovechó el rebote perfectamente! ¡La defensa marcó mal! ¡Granquero había un rebote inoportuno! ¡Una cadena de errores que termina costándole cargo! ¡Gol! 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 Ojo que la defensa está mal parada. Lucas Moura estaba en posición adelantada. Roms. Se lanzan con todo en la contra. ¡Muriel! ¡Cobre! 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 ¡Que explote la garganta! ¡Que explote el corazón! ¡El autor de un corazón! ¡Tan rapidito! ¡No hay cabeza que aguante! ¡Dos goles en diez minutos! ¡Una presión enorme para el rival! ¡Realmente tiene un cañón en el pie! ¡Impresionante! ¡Cómo le pega con violencia la pelota! ¡Se acomodó y le dio bárbaro la pelota con el empeine! ¡Qué buen remate! ¡Qué bueno! ¡Potentísimo! ¡Ven! 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 ¡Gracias! Se estira la diferencia, 2 a 0 es el marcador El 2 a 0 empieza a llenar el camino Si mantienen este ritmo, no creo que sufra mayores sobresaltos Abre el juego y lateraliza el ataque Eriksen decide jugar en corto Tremendo corte, impecable, era peligroso Sevilla recupera la pelota y busca adelantarse Busca un compariero Juan Iama lee bien la jugada y corta ese pase El arquero la manda lejos La pelota salió y es saque lateral La pelota salió Dice un poco de.. Gracias por ver el video.